¡Suscríbete al canal! ¡Me callo, me callo! El poder corrompe. Y aún así los humanos ruegan por el poder. Que inevitablemente los llevará al... Sufrimiento. Incluso en un mundo sin... Ataques. Los humanos romperán la armonía por poder. ¿Por qué? Vale, ahora sí empezamos con la segunda semana. La semana pasada, perdón, ayer... Terminamos la tercera semana por fin con un capítulo extra que no vi venir. Si lo hubiera sabido, lo hubiera metido con el capítulo anterior. Pero bueno, así funciona este juego. La primera vez... En todos los juegos, ¿no? La primera vez no sabes nada. Y la segunda ya... Te tienes una idea básica. Siete compatillas se anunciaron en bla, 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 bla. Este cuarto anuncio y las bla, 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 bla. Ha empezado de nuevo. Mis manos están cubiertas de sangre de tres personas ya. O algo así. Inclusive tomé la vida de un niño. Maestro o no, Alice era solamente una chica joven. Me pregunto si me merezco vivir. ¿Y cuál es mi razón para continuar? Shinji estaba determinado a sobrevivir hasta el final. Inclusive aunque él gritó en pánico. Ya que él no quería morir. Dan era pudo de corazón. Él murió creyendo que toda batalla tenía un significado real. Y Alice solo se sentía sola. Una pequeña niña perdida que solo quería alguien con quien jugar. Aquel que... ¿Cómo puedo decirlo? Aquel que pisoteó a todos ellos y tomó sus vidas en el proceso fui yo. Usando a mi sirviente como un arma. Pongo que mi propósito es suficiente como para compensar tomar sus vidas. Mi propósito. De evitar la muerte. Y para lo que dijo Dan. Él quería que yo encontrara un significado en mis batallas. Realmente podré... ¿Recuerda cómo se puede encontrar algo así en mi interior cuando ni siquiera sé quién o qué soy yo? Inclusive si mis memorias están borradas. Fueron borradas antes de las batallas preliminares. Y estos regresen. Aún así podré encontrar lo que hay dentro de mí. Encontrar un significado a cualquier batalla. A cualquiera... Sí, cualquiera de las batallas. Estaba leyendo una información en Twitter. Sobre... Bueno, de Nintendo. Que decía... Vamos a ir directamente a la... ¿Es el segundo piso? O el primero, ya no me acuerdo. Aquí. Va a haber una actualización de Mario Tennis Aces. Eso creo que lo sabía desde el lunes, pero se me olvidó comentarlo. Una actualización de Mario Tennis Aces. La versión 1.1.2. Que va a balancear todo. Ya mucha gente se quejaba de Bowser Jr. Pues van a balancear a Bowser Jr. Y dicen que también van a balancear un poquito más. Los más en algún momento de la historia. Pero ahora eso no es lo importante. Lo probablemente importante es que Mario Kart 8 Deluxe. La versión para Switch, obviamente. Se actualizó hoy con contenido de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Va a salir Link con su túnica de... Su túnica de los campeones. O como sea que se llame ya se me olvidó. Y también con la motocicleta que consigues en el DLC. Y por ahí escuché que va a haber... Bueno, por ahí leí también que va a haber partes... Más partes, ¿no? De carros para... Inspiradas en Breath of the Wild. Un año tarde, desde mi punto de vista. Pero bueno, ahí está el contenido de nuevo. También se filtró... Había rumores que iba a haber un Nintendo Direct. No me acuerdo qué día. Creo que sí. Creo que julio o agosto. No recuerdo exactamente. Y que iban a anunciar que iban a... A traer nuevo contenido para Mario Kart 8 Deluxe. O es decir, más DLCs que iban a incluir... Lo mismo que la vez pasada. Cuatro nuevas copas. Y creo que... ¿Seis personajes nuevos o algo así? Veamos si eso es verdad. Y si es verdad, probablemente no volvamos a ver un Mario Kart 9 en mucho tiempo. Bla, bla, bla. Vine el boletín. Bla, 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 bla. El maestro de Sumon, Jigato. Campo de batalla. Pues el cuarto lunar mágico Shua. Me pregunto ese nombre. ¿Qué es lo que se llama Shousei? ¿Qué es lo que se llama Shousei? Así que tú eres el oponente para este humilde serviente de Dios. Humble es humilde, ¿no? Gogle Traductor. Y estaba silbando a Rigato, por si alguien se lo pregunta. ¿Qué? Humble. Sí, es humilde. Humilde servidor de Dios. Monchi Gato, ¿no? No recuerdo haber escuchado ese nombre en todo lo que yo jugando. Ah, no sé quién es. Eh, vale. Venía detrás de mí, la voz. No puedes tener una mirada, no sé qué hueás en tu rostro. Esta no es la... La de la juventud, sino la de un monje. No, son nada. No voy a hacer nada. Se le parece que en el barrio de cielo. ¿Me da así? ¿No va a hacer algo? ¿Ahora sabe su diseño? Ajá, que era muy grande. Él irradiaba confianza en sus ojos. Aunque no sé muy bien por qué. ¿Se le parece a Shousei? Hum. Humm... ¡No se puede hacer que se llame de tu lula. El Señor es el único objetivo de este rato de este rato. Eso es... ¡Es nuestro Dios como el mundo! ¡Es el requeium de rato de rato de rato de rato! trono de este mundo puede sentirlo la velocidad el poder el poder pero muy la felicidad y el poder frenado de mí pero este poder no es mío mi amigo soy un barco más yo soy yo soy sólo una vasija de la omnipotencia de dios gloria al más alto fue el de es como cubierto por las alas del arcángel llamado samadhi and su barnafra brashtán no sé yo qué religión es esta si mi dios está conmigo conferé inclusive no sé qué guayas apócrifas y no temeré a goliath ni hariti ni siquiera al coma yohannem yohannem ajá todo lo que me ha de como se merece alcanzar el edén no estás de acuerdo y después a mi amigo que yo voy a ganar es mi destino no tengo la más mínima idea de lo que está hablando este tío una cosa es clara este nombre es este chico este señor se llama gato y su compito y tiene pasión y compicción en cantidades sofocantes o vale me parece muy bien eso cuando se me pueden tener las preparaciones empiezan pero no puedo no puedo hacer que me importe quién demonios soy yo porque estoy aquí como hice para terminar como maestro en estas en esta guerra por el santo grial estas tres preguntas aún corren por mi mente así no me imposible concentrarme nada más si escuchar a saber hablar me recuerda algo aquel al que se ve usando mi hechizo de comando para interrumpir en su en su batalla de eliminación debería estar en la oficina en la enfermería ahora me pregunto si ella estará bien sería un pensamiento egoísta de mi parte pero me pregunto si realmente seguir a verla cambiará algo debería ir probablemente deberá ir a la enfermería más tarde y visitarla bueno vamos a investigar todo y ya luego vamos a la enfermería a ver qué pasa aquí ya no es a mi compañero de de clases imagino que o murió o está a otro lado si no lo vuelvo a ver jamás significa que murió maestro monji gato su sirviente es desconocido y no tenemos nada más información aparte aquí no hay nadie no hay nadie vale señor fuiste tú que la chica que está durmiendo en la enfermería mientras a eso es lo que estaba preguntando si a perder su sirviente ya no se considera una maestra no sé que así que ya no va a morir en teoría al ella perder su sirviente me pregunto si ella tendrá algún tipo de dispensación vamos a ver qué significa esto que tengo idea dispensa otra traducción tontería dispensación algún tipo de trato especial como sea ya sea que ya que ya intervenga o no en alguna batalla en el futuro su existencia será inmediatamente borrada del santo grial por favor dile que tenga cuidado o hago si entendí yo ya voy a entrar aquí de nuevo supongo si solamente dice que es a eso pero no dice para qué sirve vamos a seguir aquí ya no hay nadie o sea ya no hay nadie aquí están todos muertos ese chico bombástico es tu oponente eres un imán de raros verdad tengo esa suerte es que tú eres el héroe de la chica de la enfermería consideraste que tan arriesgado era salvar a un maestro como ella fue algo innecesario mira librería esperando encontrar algún tipo de información acerca de mi enemigo pero si ya sabes quién es cómo vas a investigar pero todo lo que bla 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 fue perder mi tiempo en una en una aventura odisea sin sin frutos de repente mis ojos se detuvieron en un libro la espina, bueno la espina, el costado, el como se llama es anverso, reverso y lo que une ambos el lomo, el lomo era blanco y sin texto me sentí atraído por él jalé el libro fuera y lo abrí dentro estaba lo siguiente nosotros debemos viajar nosotros debemos regresar al último siglo para descubrir una estructura una cierta estructura masiva un artefacto antiguo ¿qué significa Heiling? perdón saludando llamando, aclamando llamando desde el pasado distante formado por tecnología no humana en su momento será conocido será conocido como el santo ideal como sea la naturaleza de esta construcción permanece en misterio inclusive para la humanidad no sé por qué hay dos colores pero bueno es dudoso que los humanos algún día descubran los secretos de la única de la construcción tan peculiar la célula lunar no estamos nosotros actualmente ah, hola Leo ¿qué tal te va? ¿has descubierto este libro? en algún punto Leo y su siguiente caminaron hacia mí parece que este libro contiene datos que solo los maestros de un cierto nivel pueden acceder no te preocupes no te preocupes por mí disfruta la lectura Leo la apariencia súbita de Leo me hizo sentir nervioso pero quería saber más sobre el santo grial antes largo aún así o incluso hace tiempo descubrimos aprendimos que el artefacto estaba en operación el santo grial observaba la tierra por eones ha estado grabando la actividad de toda la tierra inclusive las vidas de los individuos ideologías y sus almas el santo grial es un es una calca de la tierra algunos dicen que es una reliquia divina leones de la vida en la tierra grabados eso es extraordinario tan extraordinario que no puedo procesarlo así es como consigue toda la información sobre los sirvientes por ejemplo Gawain que fue un personaje de la mesa redonda me parece o tal vez no pero es un es un personaje histórico como sabe como es que como como es que el que el santo grial puede generar su alma porque la grabó en su momento así es como tiene el concepto de Gawain del Drake de Alice no porque no se como le hizo pero bueno de Robin Hood de Nero Claudio de Cuchulain de Shushushua que si de Arquero y bla 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 sorprendido ese libro es un aumento de introducción al santo grial la familia no Hardwaite conoce más nosotros de Hardwaite inclusive conocemos el material del que están compuestos el santo grial vuelve aquí si estás interesado interesante lo de sus sirvientes y sus sirvientes se fueron lo que hay dentro de este libro es solamente la punta de un iceberg si es el caso que es lo que él sabe esto como que está muy gratuito como que no se a que viene que me digan esto ahora me parece bien que me lo digan porque siempre viene bien tener historias a ver cosas pero porque ahora y no antes porque ahora y no después estoy sorprendido estoy sorprendido de que hayas sobrevivido la tercera ronda Alicia Sir Blackmoor y Shinji Mato eran todos considerados unos contenentes poderosos ha sido bendecido con una increíble fortuna ayer la victoria es que la victoria continúa siendo tuya puedes decirme algo de por eso nunca te hago la cosa aquí hemos llegado a la mitad que el asunto real continúe iluminando tu camino primero por aquí ha llegado la hora de ir a la enfermería me parece que vio al serponente el rarito quité las cortinas y me aproximé a la cámara de Rani ya que no escuchaba que se moviese asumí que aún seguía dormida pero vi que sus ojos estaban abiertos pidiéndose al espacio intenté saludarle pero ella no me miró entonces súbitamente la boca de Rani se abrió sus ojos abiertos permanecían sin enfocar y su cuerpo no se movía pero poco palabras monotas escaparon de sus labios ¿por qué me salvaste? Rani repitió lo mismo viendo hacia el techo supongo ¿por qué? ¿por qué me salvaste? porque tu cerebro estaba a punto de ser destruido porque tú estabas a punto de morir tú estabas a punto de matar a alguien más y yo estaba yo estaba por ver a alguien morir cualquiera lo hubiera pensado al menos yo tenía que hacerlo podríamos tener memorias pero me siento como si mi pasado estuviera hurgando bla 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 qué arrogante vino de ti ahora ya no puedo cargar con los deseos de mi profesor si en el último artefacto parallax creado por el instituto atlas no tengo un propósito ¿quién sabe qué demonios estabas diciendo? el artefacto parallax debe ser aquella cosa con forma de corazón que ella intentó usar en el momento crítico así que realmente no era su corazón no si realmente fuera su corazón ella estaría muerta ella siempre ha estado sin emociones pero no sé pero qué importa ¿qué eres tú? mis palabras solamente murieron yo vine aquí para dejar de preocuparme y sus preguntas me llevaban a el nido de avispas de mis emociones luego de ser incapaz de responder por mucho tiempo momentos tensos Rani me dijo mi nombre o algo así ella continuó hablando hasta llegar a una conclusión muy lentamente tú tú tomaste mi única razón para estar aquí la misión que fue entregada por el profesor en otras palabras ya no tengo una razón para existir Rani entonces se cayó en silencio vaya ella simplemente permaneció viéndose el techo como si se rehusara a tener un contacto será que salvé su vida para poder descubrir mi propia razón detrás de hacerlo ella tenía un motivo por el cual arriesgar su vida por el santo sonido de la terminal la llave así es creo que sería buena idea seguir el anuncio de mi terminal y dejar este lugar no no salgas ah más te vale hola quiero mis cosas ¿qué? ah vale 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 dice que no tengo ninguna medicina para ti pero te preparé un almuerzo que buena onda de tu parte de Sakura especial launch recupera HP del sirviente y aparte cura cualquier estado alterado como un Pokémon un restaurador aunque no imagino que no curará toda la vida ¿no? ¿1000 de vida quizá? ¿Bungie? ¿es eso? ah es Rin mientras más te veo más estúpidos más estúpidos me pareces ok esa esa clase de abuso solo podía venir de una persona seriamente necesito hablar contigo ¿de acuerdo? ¿what? parece que de alguna manera lograste elegir una barrera inclusive mientras estabas jugando por por Julius o para Julius nunca he escuchado de un mago que pudo eh que pull pull something like that que podría haber quitado una barrera ah mejor que con barrera ser fiera la barrera de seguridad que quité del sistema setup ¿no? nunca he escuchado de un mago que ya había podido quitar algo así antes ¿quién o qué eres tú? ¿por qué todos me preguntan lo mismo? que no lo sé ¿qué parte no recuerdo nada no han entendido se me dijo que tienes una respuesta convincente o tus viajes terminarán en una pesadilla ok la mirada de Rin era tan era tan intensa que podía cortar el el vidrio sé que de alguna de alguna manera sé que responder de manera incorrecta sería fatal como sea la exit esa ese conocimiento hace más fácil que responda pero ya que no tengo nada que perder a este punto para encontrar qué soy exactamente un momento para encontrar muchas personas me han preguntado es la misma cosa y su curiosidad está empezando a ser sospechosa e inusual ¿por qué no? ¿soy realmente tan diferente de los otros maestros? pues salvaste a alguien usamos mucho de comando yo diría que sí la expresión de Rin rápidamente cambió a una de hostilidad a una de hostilidad esa expresión en ti te hace ver como un perrillo y ya que yo no puedo matar perritos de acuerdo solo toma esto y ver a Elena ahora así que ya hablaba Rin me dio algo ella tenía con la mano un pendiente en forma de joya ¿por qué me daría esto a mí? toma esto y ve a la anomalía en la arena ¿anomalía? eso podría ser las anomalías son flaws de arena construcción son ¿qué es un flaw? ¿un error? ¿un boquete? un error una falla una imperfección las anomalías son fallas en la construcción de la arena que el sistema usa para cuando el sistema será es necesitado piensan esos errores como un firewall normalmente los datos seguros no pueden son van se filtran por a través de ellas y regularmente los remanentes de los jugadores que han sido que han perdido y otra cosa son todas distorsiones esta gema ha sido prohibida como un atuendo formal te permitirá acceder a cualquier distorsión que tú encuentres las instituciones contienen varios tipos de información debes aprender algo de eso con tus preocupaciones o no sé qué es un proceso simple realmente solamente encontrarás distorsión y el pendiente hará el resto si mi teoría es correcta tú deberías ser capaz de aprender más acerca de ti mismo estoy seguro de ello segura de ello una pista acerca de mi identidad la oportunidad de aprender acerca de mí mismo podría valer cualquier costo yo gratamente acepté su regalo y no ando el potencial de peligro si puedo encontrar cualquier pista acerca de mí mismo la recompensa valdrá cualquier riesgo tengo que agradecerle tan suave tan tan lindo tan buena onda tan gentil como siempre por lo que veo las áreas en la arena en la que tú encontrarás esto estarán brillando nos veremos otra vez si tu suerte te permite salir de esto por supuesto vale tengo que llevarme esto a la arena y encontrar esas áreas brillantes cargar con este objeto y encontrar piezas acerca de mí mismo es una casa hacia bla 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 lugares mágicos de la arena pues vale ve a punto a y presiona punto b vale voy a ir con saber antes de entrar a la cosa esta a la arena a ver si pasa algo a ver si tengo que decirme mejor dicho si no pues bueno guardamos la partida aprovechando el momento si tengo que decirme a estar molestos tal vez hola saber ya volví como llegamos a esto hace una hora saber dijo oh hizo para recordar algo pretor déjame contarte una historia espléndida y ella aún sigue contándomela el amante formal del chico del tutor adorado del chico se convirtió en el padre ausente del chico un día en obra del rey el chico expresó su descontento al crecer en un orfanato ah no 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 con no con obra me refería a una obra teatral por lo que veo su padre estaba actuando con él y la actuación divina del chico y the father herz exploded el corazón explotó del padre pero ya que era un genio se tragó la sangre y continuó cantando ¿de qué me estás recordando? cantaban en competición por tres días haciendo que el cielo vibrase con sus con su poder hasta que ellos se cansaron saber es realmente tiene pasión acerca de las obras esta debe ser su favorita ¿qué? pero esto solamente es el prólogo hay más y tenga un porvenir ¿qué? ¿qué? vale dice que él está diciendo que el chico este que está actuando aparentemente llegó hasta persia supongo un lugar y para hacer una obra con el rey sin embargo no me acuerdo muy bien ya se me olvidó pero la amante del chico tenía un hermano que murió por el que murió por el por culpa del del rey persia así que ahora el chico llegó y le puso veneno al rey para matarlo imagino yo en la fiesta la historia de saber no puede detenerse en uno o dos giros no hay varias decenas de giros e inclusive cientos de personajes que están atados por amor y odio que la historia es muy larga que no puedes haber un final cerca no estás poniendo atención ya hemos llegado al clímax que el chico se convierte en el rey de persia aparentemente no hay forma de que fuese predecido esto lo mata y se convierte en el nuevo rey eso no tiene ningún tipo de sentido el único arco de trama que se desolvió fue el del protagonista y ni siquiera fue final al final fue feliz al final de perdón si ese es el final de la historia entonces los cientos de personajes secundarios están condenados a un final triste a un mal final pero todos tienen un final feliz al final un deus ex machina eso es trampa no sé de dónde venga de dónde venga saber pero parece que el deus ex machina es un es un concepto muy antiguo al ser romántica e idealista ella no le gusta tanto la fantasía realmente está bien con deus ex machina no sé deus ex machina No se puede ir. Pero si es un artista de la película, esto fue todo lo que se hizo. Ah... Yo creo que es una buena palabra. No se pierde la confianza y el amor de la humanidad. No se pierde eso. Lo que Dios se puede resolver. Yo veo a la película de la película. Dice que la mayoría de escritores saben que las redes de emociones humanas no pueden ser resolvidas por los humanos. Que por eso el deus ex machina es una expresión de esperanza. Como escritor para mí me parece mal el deus ex machina. En el centro de la tierra, que por eso lo que es que el deus ex machina es una de las cosas que se puede resolver en el mundo. Así es. Por ejemplo, si el deus ex machina de un hombre que se ha hecho, es el deus ex machina. Como si el deus ex machina de un hombre que no existe, el deus ex machina de un hombre que se puede ver con el deus ex machina. El tipo de dios que solamente se muestra cuando no hay otro dios al que arrasar. Xavier finalmente se cayó. El ejemplo era tan preciso que no podía ser solamente hipotético. O algo así me parece que decía. Fue muy bien. Ah, nos vemos luego, Xavier. Vamos a la arena. Tenemos que buscar ciertas cosillas. Voy a ir primero a la tienda a ver si hay algo nuevo que valga la pena comprar. Aumenta magia, cura. Aumenta magia, aumenta fuerza. Curación magica mejorada. Añade regeneración. Ligeramente cura HP al final del turno. Y aumenta el mana en 70. Y aumenta la defensa del sirviente. Esto está bien, añadir regeneración. Falta ver cuánto recupera realmente. Cuánto gusta, gasta 20. Este. Sí, se va a buscar. Creo que lo voy a comprar. Este es este, ¿verdad? Antes de que la líe. Sí, 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 sí. Vamos a ver esto. Y lo voy a poner por este en lo que... que no para ver cómo funciona principalmente también así vamos ya por ahora no tenemos ninguna mesión secundaria de taiga esperemos que no se hayan perdido todas por no haber hecho anterior quiero creer que no está la arena ir a la primer piso me la planta pues vale nivel de arena 21 4 mar lunar quimérico primer piso por absoluto corrompe a la verdad o algo así decía bueno menos aquí maestro esta presencia nuestro ponente para estar aquí también su presencia es alguna manera un air wing desconcertante hasta que obtenga más información de ellos deberíamos huir de ellos el siguiente podría no ser humano pensé que al pensé que era el es un bicho cualquiera vale se llama agitador agitator y desconocemos que vaya a hacer así que con mucho cuidado veamos qué pasa protección break protección break protección break murió supondré que habré que aclarar patrón sencillo para el primer enemigo no solo tenemos un camino por lo que veo no bueno no vamos a chocar con todas las paredes por si acaso solo hay un camino entonces no buen amigo también polvo de lunar a ver qué pasa ya saben que siempre se ha empezado a siempre se ha empezado a break ataque ataque break 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 ok b a a p p p p va a ser algo diferente vamos a usar el éter shard que ya viene siendo hora de irlos gastando porque ya no nos van a servir mucho ya lo bueno es el segmento de éter que recupera un cantidad moderada imagino que 500 de vida entonces está recuperado así que ya no ha sido mucho vale es un patrón diferente porque en quinto turno estaba usando protección cuando antes había usado break vamos a a no sé a responder a esto que está haciendo a ver qué pasa break muy bien damos la experiencia del anterior por lo menos break último turno suponemos que es el primero y si no lo vamos anotando break ataca ahora ataca ahora vale subimos de piso pero realmente los enemigos siempre se mueven de tres golpes porque siempre es el último día que vamos a que nos ponemos a hacer lo de la alteración del alma aquí el cambio se vive en dos me lleva a un camino vale eso es un nuevo suponemos que es el anterior que no terminamos de colocar está con break break luego vamos a defender dos breaks por qué no y un ataque a ver qué pasa no, una defensa a ver qué pasa go eso es nuevo Así que los enemigos ya también pueden tener skills ahora Ruptura, voy a morir Cuidado Protección Ataque Y ruptura Esto es malo Fuf, y no sé cuál es porque tiene el tránsito cuando tú Fragmento de Ether Mátalo con un aplauso, lo siento aún, pero no puedo jugármela más No me gusta esto, vamos a colocarnos lo que teníamos antes Para curarnos y si pasan cosas como esas otra vez Vale, creo que solamente había un Creo que solamente habría un objeto, pero no, también hay un camino Voy a ir primero por aquí porque no hay objeto No hay nada aquí, ¿en serio? ¿En serio no hay nada aquí? ¿Qué extraño? Bueno Pues ya que supongo Se vio que a veces hacen más daño Break el último turno Puede ser cualquiera de las dos Y si empieza con su skill Va a ser molestísimo Así que vamos a usar Hack por si acaso Luego vamos a buscar el empate No está unida Así que es el primer turno Este es el primero El primero ¿Ataqué? ¿En serio? Estoy así No vi que hizo ahí Hasta ahí lo voy a dejar porque no vi lo que hizo No, tú tampoco Voy a quitarme también el exorcista Porque no me hace falta Trato de evitar el mágico Así que veamos cuánto hace esto 26, bueno A mí no son dos putos como antes Así que yo ya lo agradezco Vale, agitador Solo tengo un patrón de este enemigo Lo que hago es que nuestro objetivo Es subir un nivel En esta mazmorra Ahora Y ya luego subió otro Pero está haciendo lo mismo que antes Vamos a suponer que es lo mismo Y si no Pues pagaremos las consecuencias Protege Hace ruptura ahora Se protege Y muere No Chocó el Chocó el segundo break Protección Y tres breaks Y luego despeñado Vamos a ir por aquí Porque eso parece que no va a llevar hasta ese objeto Porque eso parece que no va a llevar hasta ese objeto Vale Protección Break Protección Hay un error Hay un error Una anomalía Mejor dicho Ok Este es un nuevo patrón O uno que no tengo completo También puede ser Vamos a Debería empezar con break Así que vamos a suponer que va a ser break Ya luego vamos a buscar el empate Y pues acá no falle Así voy a usar un fragmento de Eterno No, de hecho no Voy a usar Añadir regeneración Break Ataca Y se protege Ok No, break Ataca Y se protege Esto debe ser el punto en el que Magia residual Que es el punto pesado En el que La magia residual Que Rin Tozaka me habló antes Aproximar Con la luz Un dolor de cabeza Me atacó a mi cerebro Pero Se detuvo rápidamente Ahora que Entré en contacto con la magia residual Poder Poder Encontrar algo Acerca de mi Ok Ahora que He hecho lo que vine a hacer en la arena Supongo que debería irme Oh 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 no Yo también pego por la llave Por el trigger No solamente pego por tu punto este Vale Pequeño cordero Que insolente Bla 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 Te has desviado del camino de la batalla Bla 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 Esa voz Debe ser gato Ray Rayos Estamos En la arena We are in the arena Su sirviente está justamente aquí 2 He want to go ¿Querrá ir a pelear ya? Ahora ser divino Muéstranos la luz que ilumina Los mundos 3 3 mil mundos Esa no es la de Tsukihime De Pueblo que se da Otra serie de UFO Table Me parece De la Siento mucha violencia En esta Pero no tanto Un sentimiento de asesinato Tsukihime El gato serba La otra Parece Inesquivable Podría ser un berserker Pero me parece Alerta Pretor Observar ¿Qué pasa? Ella no viene No es un berserker Si no vienes ¿Por qué no es un berserker? ¿Asesino? ¿Hay algo que te molesta? ¿Mi dios? ¿O sea que su dios Es su sirviente? Ah Has decidido consagrar Este lugar Como una tierra De entrenamiento Entonces Caminaría Por cual sea Que sea el camino Que elijas Ok No tenemos Tiempo para jugar Ahora Tienes mi permiso Para Yo have my permiso Para disculparte Parece que Estas vidas Han sido perdonadas De alguna forma Divina Debemos retirarnos Por ahora Pretor Estoy lista Para cruzar espadas Con ellos Pero Tengo mal Presentimiento Como si esta Humana Como si esta mujer No fuese humana Si se ve que Retirarse Entonces mejor Hay que seguir Su consejo Retirámonos Por ahora Y cuando se pongamos Más cerca de ellos Podemos venir de nuevo Me parece bien Ah Espera Se va a quedar Ahí Se va a quedar Ahí Estorbándome Le voy a retirarnos Por ahora Pretor Tengo mal Presentimiento Seca de eso Bla 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 Más información Pues no esperaba Que se quedan Ahí Estorbándome La verdad Aunque parece que Camino correcto No Si Creo que Ese es por aquí Vamos a continuar Debajamos Por el camino Que nos queda Y ya cuando Podemos avanzar Más por aquí Pues vamos Vamos a rezar Y así Vamos a Aumentándole Una cosa Break y break Podría ser Este Pues acaso Aquí voy a buscar El empate Igual lo haría Así que Puedo ser Ruptura Ruptura Y protección Atac Vale El tercer turno Es El tercer turno Es siempre diferente A esta hora Y puede ser Cualquiera de los tres Va a ser un punto Importante para decidir Que hacer Lo tendré en cuenta Un momento No es importante Vale Vale Se protege Vale Se protege Vamos a llevar Objeto de antes Fragmento de Ether Es bueno Tener más de estos Como bien dice Saber Supongo que El trigger Estará Sí Por el camino Que está Cosellando el tío Este Bastante obvio Pero bueno Ataca en quinto turno Eso también De hecho Este patrón Es nuevo Porque no tengo Ningún patrón Que se proteja En segundo turno Vamos a Usar protección Luego Break No Break Break de nuevo Para ver que pasa Aquí no se que hacer Vamos a Por ejemplo Defendernos Usar Ataque Defendernos Y ataque No Y defendernos De nuevo Vale Veamos que pasa Protección Protección de nuevo Ruptura Ruptura Y Ataca en quinto turno ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el principio Del área? ¿Cómo no hubiese cambiado Antes? Protección en quinto turno Hasta ahora Solo tengo uno Que haga eso Aunque bien Podría ser Lo demás También Haciendo Hacerlo Hacerlo Aquí Lo otro Así que Trítico No voy a contar El break Es una pegada Porque me había dado Información De otro De otra cosa No había visto Ese pasillo Yo antes Sinceramente Bueno Como dije Vamos a intentar Subir un nivel El más Ataca en quinto turno No sé qué vaya a hacer Vamos a suponer Que Vamos a buscar El empate Prácticamente Vamos a buscar El empate Me parece bien Y aquí ya no sé Que va a hacer Que va a hacer Si vamos a hacer Estos dos Break Ataca Se protege Ahora No, atacó Ataca de nuevo Y ya no sabemos Qué más Parece un metro Nuevo No sé 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 Break en tercero Y en sexto En tercero Y en sexto Solo tengo uno Que puede hacer eso Y empieza con Eh Y empieza con Con esa cosa ¿Cómo se llama? No Con Con Skill Skill Luego dos Breaks Luego protección Ataca Y Si estoy bien correcto Lo voy a matar En ese turno ¿No? Voy a usar el kill Break Ataca Y Veamos si se lo hace No Ruptura 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 Ataca Ataca Y Llevemos Un poco el break ¿No? ¿No? Vale ¿No? 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 Break en segundo Y protección en quinta Es nuevo No tengo ninguno Que llegue a quinta Y que haga break Segundo Eh Vamos a buscar El empate Como siempre digo A ver que pasa Break Break Ataca Defiende Break Y muere Defiende Pero si defendió Según mis notas Defendió en En cuarto No en quinta Voy a borrar Lo que hago Hice mal Claramente ¿Por qué no había nada? Sin embargo No ¿Por qué no había nada? Ok ¿Por qué no había nada? Break en dos y en seis En dos y en seis Tengo que hacer eso O hace la skill O hace break Así que no puedo jugarme Prácticamente Prácticamente nada ¿Por qué me curé? Quién sabe, no me acuerdo O hago break O me ataca y me vence Si me defiendo voy a perder menos vida Y puede ser cualquiera de las dos Pero también puedo usar la skill yo también Usó su skill Yo también Ahora break Y ahora break O no ¿What? Vale Tiene dos patrones en los que usa skill Bueno saberlo Cuidación Había enemigos, ¿no? Del lado salía Todo el partido de este Todo se empieza con protección en primer turno Ok O sece Break Ataca Comprotece el patron Prácticamente Me falta aquí el turno Que es desconocido Pero el sexto Pero el sexto es break Así que Lo voy a anotar Para tenerlo en cuenta Sí, aquí hay dos enemigos Sí, aquí hay dos enemigos De hecho Magitator Perfecto Protección en primera y en quinta A ver qué pasa Protege Ruptura Ruptura Hace una de las tres Ataco La tiene O sea que ya comete el patrón Sí Defensa en quinta Era obvio Pero siempre me gusta Estar seguro Prefiero estar seguro Mejor dicho Que suponer Break en primer turno En quinto y sexto También hace break Solo tengo un patrón Que hace eso O por lo menos Solo conozco uno Break Ataca Ataca de nuevo Sí Y luego tres breaks Aunque ya no Porque está muerto Esa es la pena Esa es la pena No Esa es la pena Esa es la pena Trabajar Bueno Por ahora Dan buena experiencia Así que no está del todo mal Ya luego de último Van a dejar de hacerlo Pero bueno En el segundo punto Lo podremos Mejorar Epa ¿Qué onda lo cambio aquí? Es break Se defiende Break Se defiende Break Y luego hace break También él No Sí Es algo nuevo Break Se defiende Desconocido Y hace break Vale Vale Lo anotaré Va a tener algo Eso es malo Pero bueno Aquí todos Podría ser cualquiera Tengo que jugármela Hacer algo Tiene más chance De usar protección Porque hay dos Hay dos turnos De eso A ver que pase Ahí se defiende Ahí se defiende Ahí se defiende No tiene salida Solo tiene una entrada Y ya Porque lo único que me falta Por descubrirse Onde está el trigger Y ya No hay más que hacer Este es el patrón Muy sencillo Repel ¿Qué? Vale Una batalla más Me parece ¿Qué? 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 ¿Qué hace? Ya di cuántas veces... Ah falta mentre la máquina todavía más Este vez es el último Ataca y defiende, ataca y defiende. Tengo un patrón nada más que hace eso, pero luego no sé qué más hace, así que qué más da, supongo, ¿no? Break, ataca y defiende. Todo demás es desconocido todavía. Este momento lo voy a borrar porque solo tengo un patrón y... que no sirve mucho. Vayámonos ya. Está cerca, así que no voy a usar una piedra de retorno. No sé. Ahora, vamos a volver a la casa. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Nivel objetivo supongo que será 23, ¿no? Pretor es muy relajado acerca de tus enemigos. Estoy hablando específicamente acerca de la chica. Eh... Gap you today. Eh... La chica Rin, vaya. Debe ser más sospechoso. Hacer aliados de tus enemigos es una forma extraña de... De... Hacer las cosas. Si esta es la forma... En la forma en la que... En la que... En la que procederás... Deberías preguntarle a la chica acerca de estas distracciones mágicas. Nivel objetivo 24. Fíjate que van esos... Hostia. Tesoros lo tienen hasta más 40%. Por ciento. Solo me faltó uno. Nonchi. Yo creo... Yo creo que se asesinó, eh. Su... Su sirviente. Tras de asesino. Versión que no parece ser. O que... No atacó. Así que... No puede ser saber. Puede ser... También puede ser... De hecho tenía sentido que fuese caster. En realidad. Pero lo descarté porque ya nos enfrentamos antes a una caster también. Y como que... Dos seguidos. No veo el chiste. A ver el juego. Un sueño súbitamente descendió a mí. Se siente como si estuviera viendo... Estuviese viendo uno de los incontables videos... Que... Que van por la internet. Es una escena que he visto antes. Mientras dormía en... Las preliminares de la guerra. Por el Santo Grial. Debe ser una escena del pasado que no puedo recordar. Está... Impresa en mis genes. Almacenada en un... Eh... Almacenada como un trauma desconocido que se borró de mis memorias. Escucho una voz de lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Vamos a ver qué significa eso. Añorar. Y despreciar. ¿Por qué? 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 No tengo necesidad para memorias. No tengo necesidad para memorias. Realmente no... Ni siquiera necesito un pasado. Todo lo que necesito es seguir peleando. Escucho voces distantes preguntándome... Pidiéndome que despierte. ¿Por qué? Por cierto, mañana sí voy a ver La Purga. Si alguien se lo pregunta. Ayer le había comentado. Ya me confirmaron. Mañana voy a ir a ver La Purga. El origen. La cuarta parte de esta franquicia de La Purga. De Bloom House, me parece. El que se estudio. Y... A las 8.20. Así que... Si hago del trabajo a las 6. Tengo que perder dos horas. Me voy a llevar a Switch para jugar un rato. Ojalá que ya estuviera el Nintendo este. El servicio en línea para poder jugar. Juegos retro. Pero en todo caso. Voy a jugar Mario Kart seguramente. Para chocarlo de la actualización que hubo. Subiré mis imágenes a Twitter. Probablemente. Y... Este de... También mis expresiones por Twitter. De la actualización de Mario Kart 8. No voy a hablar mucho. Tal vez haga un artículo. Pero no creo. Porque no creo que me dé tiempo. Aunque quizás sí. Quién sabe. 8.20. Dura dos horas la película. Imagino. Hora y media. Lo más probable. Pero bueno. Hora y media. 8.20. Empieza a las 8.40. Más hora y media. Son 10.10. 10.10. Más llego a mi casa a las 11.00. Mañana va a haber stream. A las 11.30. Ya se los digo. Mañana de stream. 11.30. Mis ojos se abrieron. Eh... Recordé... Eh... Tengo algunas memorias remanentes del sueño roto. Ese... Ese sueño de... De ahora. No puedo... A... Allá... A... No puedo... No puedo hilar ningún memoria o evento a él. Pero sí seguro que fue un sueño de mi pasado. O el hecho. O el hecho. De ese hecho no tengo dudas. Me está conociendo a la locura. No importa que tanto lo intente. No puedo... No puedo recordar nada acerca de mi pasado. Mientras no puedo... Y como no puedo hacer nada acerca de ello. Debería dejarlo ir por ahora. O al menos hasta que recuerde algo. Incluso porque me desperté. Pero estaba yo de pie en... En la... En el salón. Despierta. Es como de... Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí estoy en el salón. Tu mente... Tu mente parece estar vagando. Espero que no estés dudando de... Eh... No estés pensando en la chica de la enfermería. Dwelling. No, con doble eleno. Vivienda. Morada. Estancia. Situación. No estés pensando en la situación de la chica de la enfermería. Supongo. Eh... De cualquier manera debíamos enfocarnos en el... En... En... En ese ruido que encontramos ayer. Podría ser una trampa. Cierto. Debo encontrar qué es lo que significa. Qué ruido. Ah, lo de la magia, ¿no? Rin probablemente esté en su lugar de siempre. Eh... Dejaré de preocuparme acerca de Rani. Bla, bla, bla. Bien. Eh... Preguntaba sobre mi dolor de cabeza. No, no ha vuelto el... 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 Mi amigo. Ha muerto mi amigo. El único que confiaba en mí. Oye, Rin, encontré el lugar ese mágico. Encontraste la... Encontraste la anomalía. Eh... La... Traqué... ¿Cómo se dice? La rastré... Conseguí la data que me dio un dolor de cabeza. Me pregunto por qué. ¿Solo un dolor de cabeza, dices? Ya veo. Bueno... I had imagined that you would suffer some poor condition, but you didn't think the world. Creí que... Sufrirías alguna condición peor, pero veo que no fue así. El... 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 Yo viví... Lo que hace es en... En... En realidad Absorber... magia residual. Cubo. Como sea, bueno... Para ser honesta, accesada a estas situaciones debe... Eh... Debe dar un... Un... Una cantidad de estrés. A tu... A tu cerebro que sería fatal. ¿Estres? A mi cerebro? Si. Eh... La retroalimentación generada debía ser suficiente como para matar a... Cualquier circuito mágico que estuviese presente. Sentí un terror... En mi espina En las dos alas se refiere, o sea, en su espalda ¿Todo esto fue una trampa? ¿Tanta confianza he puesto en esa chica? Espera No puede ser cierto Yo accedí a las decisiones ayer Y aún sigo vivo ¿Qué es lo que eso significa? ¿Ella intentó hacer algún tipo de broma enferma? ¿A mi costo? ¿A mis expensas? Esto lo aprueba Tú no puedes Esto lo aprueba Tú no puedes ser un mago Para ser sincera Hay chances de que ni siquiera seas humano Hay oportunidad Sí, hay oportunidad de que ni siquiera seas humano Hay probabilidad de que ni siquiera seas humano ¿Qué demonios? Ella acaba de decir lo que creo que dijo Tú no eres humano O quizá tu cerebro es anormal No estoy muy segura en realidad Yo creo que tú eres lo mismo que esa chica homúnculo Ambos son anomalías En el mejor de los casos Tú realmente estás en la oscuridad ¿Estás realmente en la oscuridad? Realmente estás completamente en blanco Por así decirlo De cómo llegaste aquí O sea, que no sabes cómo llegaste aquí No lo sé Es como si intentara recordar la mitad de un sueño Que no puedo recordar haber tenido Un sueño Mientras Estando en un mundo virtual En teoría No hay diferencia entre este lugar y un sueño Como un sueño dentro de un sueño Es realmente un misterio Atrapado en un enigma Con su palabra final es Rintusaka se giró y se fue Entonces no soy un mago real Y podría no ser ni siquiera humano Eso me describe como alguien Que no tiene nada extraordinario Inclusive sin mis memorias Estoy seguro de ello O hago Algo así de 100 Vale Se supone que la distorsión mágica Lo que hacía era freír automáticamente Por así decirlo La energía que regresa Tras usar el pendiente Es suficiente como para destruir Cualquier circuito mágico Presente en el cerebro del mago Como yo no soy un mago Pues no tengo circuitos mágicos Así que no hay nada que No hay nada que me Que destruir En teoría dice, ¿no? Por supuesto Pero si no soy un mago ¿Cómo es que puedo hacer magia? Ah, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es un juego muy interesante Ah, es un aparato mágico de algún De alguna clase Por lo que veo ¿Has estado experimentando con taumaturgia? Mientras estás en arena Eh, sí Lo hago todo el tiempo Hola ¿Por qué estás en medio de...? Eh, la chica de la club de arquería Que no se vea tan mal Hasta que consideres a su sirviente Vale, que ella se va a enfrentar A la chica de la chica de la arquería La niña que está ahí Que no es un problema Pero sí por su sirviente Pues Que tiene que repleterse su plan O algo así ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo te va? Fíjate que no soy humano Ni tampoco soy un mago ¿Qué te parece eso? Nada en particular Bueno, vamos a leer rápidamente El descubrimiento del Santo Greal Esto ocurrió en el último siglo La humanidad descubrió Una estructura mágica Una estructura gigante en el espacio Esta reliquia De un tiempo pasado La llamaban el Santo Greal Y es la célula lunar Como sea Cuando la descubrieron La humanidad No tenía conocimiento suficiente Para comprender su propósito Y para ser honesto Yo imagino que la humanidad Nunca sería capaz De entender La verdadera razón De por qué existe La tecnología usada Para crear la célula lunar Es más allá De la imaginación De la humanidad Así que como nunca Llegamos a entenderlo Por completo La célula lunar Fue declarada Para observar la Tierra Y bla, bla, bla Cualquier existencia Todas formas de vida Historias, ideologías Inclusive Aquellos que viven Inclusive las vidas Han sido grabadas Y almacenadas Conteniendo Toda la historia De la Tierra La célula lunar Puede ser vista Como una copia Del mundo Algunos piensan Que es el Santo Greal De los Siete Cielos Una reliquia Que sostiene O que contiene Las respuestas A cualquier pregunta ¿Es un otro De los Siete Cielos? Se refiere supongo A Gawain Hola Te voy a desviar a tu espalda Tal como ayer Jaleras cortinas Y bla, 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 bla Vi a Rani Rani estaba despierto Sus ojos estaban aún en blanco Y parecía seguir sin emociones O sin moverse No estoy muy seguro ¿Disfrutas ver a un muñeco roto? Herramienta Ojo Herramienta No Lo leí mal ¿Por qué ella dice eso? Espero que ella aclare Clarifico Espero que ella Aclare lo que acaba de decir En respuesta a su Bla, bla, bla Rani Vaya que no respondí Y continuó hablando Soy una herramienta Existo para adquirir El Santo Greal Vivo solamente Para recuperar El Santo Greal Hacia a mi profesor O para otorgarle Y ahora que he fallado Soy una herramienta rota Debería desintegrarme En polvo Para regresar al ciclo Ella habló Con una monotonía La luz que estaba No había brillo En sus ojos Ella dice que es una herramienta Y sin el Santo Greal Y sin la guerra del Santo Greal Ella no es nada Ella no tiene nada Ni es nada Solo quiero saber una cosa Este profesor Del que ella estaba hablando Es una persona Que realmente le pidió Recuperar el Santo Greal Eso significa que Ella jamás ha experimentado Un deseo de tenerlo Un deseo por sí misma Mi profesor Mi profesor Ha hecho todo por mí Me trajo a la From Brickman Into the Me trajo al mundo Para amarme Y enseñarme Mi profesor desea El Santo Greal Y yo soy una herramienta Para considerar Los deseos de mi profesor Entonces Lo que Rani desea Es que Es ¿Qué es lo que Rani desearía Si tuviese el Santo Greal? Ella colocó su vida Por el profesor Pero ¿Qué es acerca De lo que Rani Desea realmente? Es decir Si su profesor Le dice que salte De un puente Ella probablemente lo haría Estoy un poco mosqueado Por lo que me dice Las palabras de mi profesor Son absolutas Y creo Que no te conciernen Por primera vez Desde que La batalla Rani Me miró Su voz Aumentó Y sus ojos No sé Algo Hicieron algo Se estrecharon Ok Por favor Vete Y no vuelvas Vale ¿Está molesta? Ella claramente Está un poco Está un poco Diferente A su Chazo de ayer Si ella Simplemente Si ella Se pudiera Abrir A mí Yo podría Ayudarla Intentaré Volver Mañana La batalla De eliminación Podría Haber terminado Pero Aún no la he salvado Realmente Pues si Si llega a ser Un hecho de comando En salvarla Pues hay que salvarla Bien Ojo Que no hay Nadie Aquí Seguro que es Con el Con el Deepat Quiero hablar Con el Tío que es Aquí La Camellia Simboliza El amor Verdadero Si tan solo eso Existiera Segundo es Buscar pistas Para Información Sobre Sobre El Sirviente El Sirviente De Gato Pero Lágicamente No las voy A conseguir Hola La razón Porque soy Aquí Si bien Si bien Han Presento Tienen razones Para obedecernos A los Maestros Sería Irresposado Si el Sirviente Si el Maestro No se ha Preparado No crees Si Supongo Que si Ahora si Pegar con Saber Nada Por si Acaso Como digo No he Conseguido Nada De Información Realmente Vamos A enfrentarnos A La tía Esta Supongo Que Bueno ya No me Deja Realmente Entonces Que hago Dar Vueltes A lo Tonto Nada Más No me Parece Buena Idea A mi Pero Bueno Si El Juego Es lo Que Quiere Que Haga Pues Ya Que Quizá Ahora Que Tengo El Pendiente Este No se Pueda Descubrir Algo Nuevo En la arena El La sed Está sediento La sed Por la verdad Causa Lujuria Por el poder Es lo que Dice Es una línea No puedo ir De la tercera Porque estamos Yendo a la segunda Pues Vale Estamos Aquí De No Como Digo Hay que Subir Un Nivel Por Mi Idea Es Subir Un Nivel Por Cada Vez Que Estamos Aquí Así Que Toca Subir Otra Vez Nivel Para Si Vamos Descubriendo Los patrones De los enemigos Y eso siempre está bien Para nuestras futuras partidas Ya me dijeron Y parece que mañana Me va a dar el presupuesto La cotización De lo que De lo que vendría valiendo Las partes que pedí De la De la computadora gamer La PC gamer PC master race Ok Vale Esto es bueno Acabo de subir Una nueva Una nueva cosa Que esta D Que tengo yo Aquí puesta Es un ataque En realidad O no No A ver ¿Me golpeo? Creo que sí No Si no Si no Si no Si no Me lo hubiera matado No Si no Tengo medianamente bien ese Ah, espérate Ya sé por qué me falló Ahí el patrón Estaba viendo al de otro enemigo Con razón dije, espérate, ¿por qué pasó eso? Ok Break y ataca en segundo turno No lo tengo No tengo este patrón Break y ataca Entonces se protegía me parece, ¿verdad? Son muchos patrones ya Break, break y ataca en quinto Aquí tengo uno que podría hacer Tengo dos que podrían hacer Podría empezar con el este Voy a montar un Otra Shard Break, break y break Me sorprendió un poco cuando usó la skill, ¿eh? No lo esperaba Ya no puedes hacer tan poemático Quita vida, pero no quita tanta realmente Bueno, 400 no es mucho ya Es lo que yo quiero también Tengo un golpe de protección Vale Ok, no, no vale No sé cuál está, no sé qué va a ser A ver Break, break No Break, guard, guard Guard, no Desconocido No tengo esto No, me acabo What? La salida está ahí No la había visto Y un nuevo amigo también Que me indoró un poco, pero bueno alfa supongo lo desconocido ataca que vamos a defender defender atacar break ataca y defensa a ver que pasa ruptura ataca protege y ataca otra vida recupera una basura prácticamente por poco la liamos maestro vamos a curarnos supongo que no sé si con uno con otro se recuperan como 900 de vida un cambio se recupera como 500 vamos a hacer esto es uno es uno es uno nuevo vamos a reaccionar a esto a ver qué pasa no, no, no hay idea protección, ataque, protección, break, protección y ruptura GA, GB, GB recuperación de vida parece que va a ser el mismo que antes o nos va a liar parda, por eso estoy curándome primer turno ok, no, es nuevo ataca, ruptura protección break ataca y break hostia, ¿sabes cuánto vamos en tu turno, eh? vale no no sé si lo cambió o no, pero supondré que sí si ataca en tercer turno es uno nuevo y no sé qué va a hacer ahora en los tres anteriores ha hecho ha hecho un poco de todo DGA así que vamos a usar por ejemplo G para que no nos mate prácticamente que vaya a decir lo mismo la probabilidad es la misma aquí luego hay dos A y una B así que vamos a buscar el empate y con eso matamos ya así que el resto ya da igual curación y va a atacar desconocido y se ataca de nuevo ¿vale? mucha más expensa de este enemigo sobre ti no me sorprende con todo lo que hace shockwave second strike y aquí está la salida sería que no había encontrado antes es lo que había dicho antes que no que se me hacía raro que no hubiese salida bueno es que no me investigué bien en fin nos dieron un nuevo objeto que es un es esto aturde a muchos enemigos es un campo de es una habilidad de campo en la tienda esta que hay en la escuela venden uno que es parecido pero que solamente aturde este supongo que es el nivel anterior a este este enemigo el Nephilim me va a gustar mucho enfrentarme a él porque me da mucha experiencia y breaka en quinto break y breaka en quinto no sé que hace en el cuarto creo que ataca pero no estoy seguro pero no lo tengo puesto en los patrones que he descubierto hasta ahora en el momento que me llego nada nada de colote se hace breaka aquí puede ser cualquier cosa vamos a jugárnosla con este y ya con este matamos si o si le atinamos muy bien sigue ahí no ya no está ya no está el tío este este es mundos protección y ataque no tengo ningún patrón que haga eso breaka en quinto protección protección mi Un vertiguer obtenido Me sorprende que no estuviesen aquí, sinceramente. Creí que están aquí para siempre, pero creo que no. Eso está bien también. Así no me estorban. Después encontramos al Nephilim S, que da mucha experiencia, así que es bienvenido. Eso sí me costó su batalla, pero es bienvenido su enfrentamiento. No. No, no es eso. Casi caigo en su trampa. Sí, vale. Ya su competencia para ese patrón, que no tenía comportamiento. A faltar el sexo de movimiento, que me lo acaba de dar el juego, que es ataque y break. Break al final. Muy bien. Deja de huir. Break, break. Y guarda en tercera, en sexta, perdón. A ver. Ok, también me acaba de dar el sexto patrón, el sexto momento de un patrón. Ya este enemigo ya no me ataca, por lo que me parece. Qué rápido fue, dejar de atacarme esta vez. No, espérate. Protección, luego break, y luego un quinto break de nuevo. No tengo ese patrón. A ver qué pasa. ¿Cuál es la verdad? ¿Suscríbete al canal? ¿Puedes poner un hit? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Vale? Dale. Si, era ese. Ese era más, mucho más sencillo. A ver, protección y break en tercero y cuarto. Y break en sexto. Esto es normal, no tanto. Agua está consumiendo mucha CPU, por lo que estoy viendo. No sé muy bien que será, pero bueno. Ok, a ver, rápidamente. Tengo uno que tiene protección en tercera, pero el cuarto no lo conozco. Todos los demás que tienen protección en tercera, en cuarto también tienen protección. Así que voy a suponer que es este, que no tengo completo. Y si no, pues le damos parte y ya está. A ver qué pasa. Break. Ataca. Break, desconocido y break. ¿Qué era ese? Resulta. onta. Este es tan bueno para la encerrados. Como digo, vamos a subir un nivel más y ya lo dejamos por hoy. Ya saben cómo funciona, son dos... Si SIEMPRE son dos días del juego por stream. Mañana tal vez será la excepción Para que acabemos mañana todo el día Toda la semana 4 O quizá no, quién sabe Break, break No tengo ese patrón Solo tengo uno que empieza con break, break Y no se protege en quinto Así que A ver qué pasa Break, break Break, ataque y protección Esta podemos atacar, ¿no? Ataque, ataque Tercero en cuarto Y break en sexto Tengo dos patrones que tienen Que tienen doble ataque en tercero y cuarto Y en ambos patrones el sexto no lo desconozco Así que vamos a suponer Que no es uno de los dos En el primer turno o hace break O hace una habilidad especial Y como no puedo Contrarrestar la habilidad especial Vamos a atacar A ver qué pasa Luego en segundo turno O ataca o hace break Vamos a buscar el empate De ahí o se protege O hace algo más Así que vamos a buscar Esto y esto A ver qué pasa Y ok Ahora vamos a usar break Y vamos a golpear Acaban break, ¿verdad? Su último turno Yo tengo completo Este patrón Me di cuenta del camino Este oculto Porque me apareció El enemigo en el mapa Deja de huir, por favor Break en primero Y en cuarto y quinto ataca Lo que acabamos de ver, ¿no? Antes No O sí Cuarto Guard Tengo un par Pero no empiezan con break Hay uno que empieza con break Y que el cuarto Es protección Y el quinto Y el quinto No lo desconozco Voy a suponer Que es ese Y si no Pues me va a doler Break Protección Break, break Eh Protección Protección Y ataca, obviamente ¿no? ¿Ya no sale el Nephilim? No, ya no Qué pena Quería farmearlo a él La verdad Era una buena forma De conseguir un montón De experiencia No voy a aparecer ya Que mal Que mal Qué mal Creo que voy a enfrentarme a él Sinceramente Ahora ya Estos enemigos no me dan nada de experiencia Y ya todos están huyendo de mí, ni siquiera quieren pelear. Espera. Quizá no es lo que debo hacer. Bueno, puede ser esto. Vamos a poner que sea este y a ver más. ¿Se proteja de nuevo? No. La tiramos entonces. Recuerden que nos están dando un montón de objetos porque una de las habilidades pasivas de Saber es la prerrogativa del emperador, que hace que los enemigos saquen más objetos. Puedo decir que de repente es objeto tras objeto que nos están dando y nos estamos forrando de objetos. ¡Vamos, Master! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No! Por alguna razón, siento que agarrar a Saber es como la ruta fácil. Porque por su vida te dan en todo momento objetos. Está rotísima prácticamente si das ataque y defensa. Es que se ve más fácil acabar el juego con ella. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Apenas voy por la mitad, así que no puedo decir eso todavía. Break en tercero ataque y en quito defiende. Break en tercero ataca. Tengo uno que hace eso. Es que ninguno llega... Hay raros que hacen... Hay muy raros los que... Son muy raros los que llegan a quinto. El primero no puede ser porque en quinto tengo break. El segundo no puede ser porque... En tercero no tengo ataque. El tercero no puede ser porque en primero no tengo break. Entonces tengo uno, dos. Tengo uno. Tengo dos patrones que pueden hacer eso. Ambos empiezan con break y en tercero tienen ataque. Y en quinto no se casen porque no llega tanto. Así que en segundo turno atacan o defienden. En tercero turno atacan. En cuarto turno atacan. Bueno, el otro ya está ahí. Así que vamos a hacer esto a ver qué pasa. ¿Esta es clave? Ok, es nuevo. B, B, A, A. Desconocido. Y no. Pero que se han quinto, ¿no? Pues parece ser un patrón nuevo porque no lo tiene yo hasta ahora. Qué pena que no saliera el Nephilim. La verdad que enfrentarme a él de nuevo. También es cierto que era un enemigo raro. No me atacaba al verme. Voy a volver ahí a ver si de pura casualidad se está dando un poquito más en regeneración y ya aparece ahora. No. Era un enemigo. Supongo que es algún tipo de enemigo especial porque antes no me atacaba. Y me dio un montón de experiencia. Un montón. Mil y tantos de experiencia no es algo que cualquier enemigo te dé. De hecho, creo que enfrentarme a Liz me dio 800 de experiencia. Y este Nephilim me dio mil. O sea, me dio más que un sirviente anterior. O sea, es tanto el poder de Saber que siempre que conecto tres golpes el enemigo muere. No me da tiempo ni siquiera de hacer ataque extra. Así de rata está Saber. Ahí no hay enemigo, perdón. No, solo hay un objeto. Así que si con estos tres nuevos golpes, ya es lo que... Todos los más que haga el resto del turno da igual. Da absolutamente igual. Igual. Pues sí, la verdad es que ya están. Es lo malo de los RPGs que hay que farmear. Porque no me gusta de estos juegos. Yo siempre lo he dicho. Soy fanático de los RPGs. Excepto en el momento que me pueden a farmear. Eso fue siempre lo que me alejo de los RPGs de toda la vida. Siempre yo he sido fan de los RPGs. Me gusta que sus historias sean más así. Más como que... Más profundas que un juego de plataformas, por ejemplo. Que no... Sus historias no siempre es tan profundas. Como los RPGs que hay giros argumentales y todo eso. Y eso a mí siempre me ha encantado. El problema de eso es que los RPGs siempre son de... Hay que farmear para subir de nivel y bla, bla, bla. Y eso siempre me terminó molestando. Eso me terminaba aburriendo. Por eso que nunca jugué demasiados RPGs. Salvo Pokémon. Eso siempre lo he jugado. Porque... Es un juego más sencillo. Es un juego más asequible. Por cierto. Hostia. Es que ahorita hay unas ofertas en PlayStation. Está el Batman Arkham Knight. El cuarto de la... Bueno, el cuarto. El tercero de la saga de Arkham. ¿Quieres dejar de huir de mí, por favor? Y me interesa comprarlo porque está muy barato. Y si compro la PSGamer. Muy probablemente me compre... Muy probablemente empezamos a jugar también la saga esta de... De Batman. Porque tengo... Creo que tengo todos. Tengo todos excepto el Arkham Knight en Steam. Y como nunca los he jugado, pues bueno. Eso sí. Empezar es poner en la lista de espera de Twitch. Así que aún faltan unos cuantos meses para que ese día llegue. Pero algún día llegará. Y denme en chance para que vea. Ok, ya. Este puede ser el primer patrón. Puede ser el cuarto patrón. Y también podría ser... El último y el... Sobrevante penúltimo. Ok, ya. En primer turno van a hacer break. Todos. En segundo turno... Uno ataca. El otro ataca. El otro se protege. Y el otro hace break. Así que vamos a... A defendernos. Porque hay tres de cuatro probabilidades de que lo hagamos bien. Aquí es obvio que va a atacar. Luego en cuarto o ataca. O hace algo desconocido. O ataca. O hace break. Así que vamos a atacar para buscar el empate. En quido turno o se defiende. O hace algo desconocido. O hace break. Vamos a hacer break para buscar el empate. Y a ver qué pasa. Entonces va a hacer break. Break. Ataca. Ataca de nuevo. No. B, B, A, G. G. B, B, A, G. B, B, A, G. No tengo eso. No tengo ese... En ningún lado. Por aquí se los no, ¿verdad? Y también está Demon's Souls en PlayStation 3. También es de oferta. De hecho estaba pensando en comprar esos dos juegos. Y no lo he hecho porque me puse a streamear. Así que supongo que termino de streamear y ver si los compro o no los compro. Están baratos. Así que supongo que podría ser. Demon's Souls es un juego que me llama mucho la atención. Tengo el primer Dark Souls. Tengo los primeros dos Dark Souls en Steam. Creo que el tercero también lo tengo. Pero no estoy muy seguro. Y Bloodborne pues lo puedo comprar para la Play 4. Para la saga. Así que ya que se detrasó Code Bane. Me vendía bien Demon's Souls. Es que es más difícil seguramente. Es una buena forma de entrar a la saga. Que siempre me ha llamado la atención. Pero nunca he tenido el tiempo para jugarlo. Ahora tampoco lo tengo. Pero... Pero a menos tengo la disposición. Vale. Casi todos se funcionan con Break siempre. Así que vamos a poner que va a ser Break. Es que podría ser lo mismo de antes. Es que no es... No, solo tengo dos Potrines que hacen esto en realidad. A ver qué pasa. Ataca. Y vuelve a atacar. No importa. Jamás sabré lo que habría hecho. No es por si acaso realmente Guard, break y break Eso es malo Lo malo que me dieron los últimos turnos Es que como nunca he llegado hasta tan lejos En los turnos No sé qué hacer al principio Nunca he llegado hasta allá Sé que no puede ser este Pero siempre hace break Al principio sí que vamos a hacer esto Luego por pudo es que te vamos a atacar A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Seguramente voy a recibir daño Pero bueno Skill Ah, no Se defiende Ataca Se defiende y break y break Este no lo hago Cuarto patrón que muestra una skill Vamos a acabar los sextos Ata bien porque tampoco es flotante Este enemigo tiene un montón de patrones Break, protección y break Puede ser este Que tiene un skill al principio Y no tengo muchos más en realidad Así que voy a suponer que es ese Skill Break, break, protección, ataque y break Ruptura Ruptura Defensa Su espada aún desea más pelea Supongo ¿Saldrá ya el Nephilim? Ojalá que sí Ya este enemigo me da absolutamente igual Prácticamente siempre pese igual Así que Con que me dé los primeros tres turnos O el tercero y el cuarto Prácticamente Tampoco da mucha experiencia Aunque realmente el otro tampoco da mucha experiencia Ya Lo que vamos a dar 96 Creo No creo Pero bueno Ahorita vamos a ver Hice ese break A ver que pasa No Se defiende Ahora usa break Y se voy a defender A otro patrón Bueno Bueno Este era 96 Experiencia Y era este rojito Break, ataca Desconocido Desconocido P-A-G-B No veo ese patrón en ningún lado Ah, sí, ya lo vi No veo con tres pinces a medio Me distraje No vi cuanta experiencia a medio Bueno Ya ánimos No apareció el Nephilim, ¿verdad? No me fijé Pero creo que no apareció ¿Verdad? Nephilim ¿Estás ahí? No Es que también Tiene un nombre raro Nephilim Nephilim Alpha Esta vez No trabo A ver Qué pena Porque daba mucha experiencia Pero eso es lo que Estaría roto, ¿no? Ya conseguí Una experiencia muy rápido Me da absolutamente igual En serio Ni siquiera estoy viendo Sus patrones Si cual es cual es Y si no lo intenté 6 batallas más Y ya Subimos de nivel Me parece ¿Te muevas? A ver A ver qué pasa Que da igual Porque probablemente Ataque Haga break Así que se mueve Va a morir Yo sí Vamos a probarlo De Vamos a probar esto A ver cómo funciona Ahí está el enemigo No funciona ¿Sí lo equipé? Sí No me deja usarlo No sale en mi lista ¿Con otro botón? Ah, vale Sí Con otro botón Con la X Mando a atacar Y mantiene Está Está aturdido dos turnos Hostia Oye, pues no está mal En realidad Si está aturdido No puede No puede hacer nada Supongo, ¿no? Acá está Maná 15 creo que decía Estaba a 15 puntos De maná Vamos a descubrirlo Sí Ah, es lo que me hacía Alice De hecho, ¿no? Que aparecía Y me atacaba Eso que a mí no me paralizaba Sino que directamente Me golpeaba Pues viene bien Para farmear La verdad Le quitas dos turnos A tu oponente Un último Un último enfrentamiento Lo dejamos ya Uy, iba a usar skill El señor Iba Porque está muerto ya Da igual, ¿no? Como si no hiciera nada Así que va a recibir mi daño Sí Me gustó Me gustó esta cosa No está mal Ay, lo puedo usar Aunque no haya enemigos Curioso ¿Te traes a desafiarme? Pues vale Lo voy a poner por mientras Nada más que ponerme En realidad Vamos a dejarlo ya aquí Como digo Mañana El stream va a ser Mañana el stream va a ser más tarde Porque voy a ver Voy a ir al cine Pero en teoría Va a ser más largo también Porque es viernes De stream largos Ok Computamos ya Todo el primer piso Nos falta Un Nos falta Un tesoro más Y no conseguimos nada De información De sirvientes Así que Vamos a dejarlo aquí Y eso es todo Nos vemos mañana Con el stream De Fate Extra Hasta la próxima ¡Gracias!